Toda empresa tiene tres fundamentos, tres pilares en los que se soporta la maximización del capital financiero, la maximización del bienestar social y la minimización del impacto ambiental. Las empresas de capital privado se apoyan fuertemente en la primera, maximizar su capital financiero. Para ello se requiere hacer muy buen uso de los apalancamientos, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Yo soy Carlos Duzán Pulesio y estos son los apuntes del profe Cadozán. Bienvenidos nuevamente. Y como es tradición, iniciamos con una pregunta. Esta vez, ¿qué es el apalancamiento? Se denomina apalancamiento en el mundo financiero empresarial a las estrategias que se utilizan para incrementar las utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. Es decir, ¿qué otra estrategia vamos a utilizar para ganar utilidades aparte de las utilidades que gana nuestro capital? Existen dos clases de apalancamiento. El apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Cuando se juntan esos dos tipos de apalancamiento, aparece el apalancamiento total. Hablemos del apalancamiento operativo. Este es básicamente la estrategia que permite convertir costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción, menor sean los costos por unidad producida. En este hay que tener mucho cuidado en mantener siempre la velocidad de producción y de venta o se corre un alto riesgo. En este punto, hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre los costos fijos y los costos variables. Y para efectos funcionales, tal como lo hacemos en el punto de equilibrio, no vamos a diferenciar entre costos y gastos. Solo entre lo fijo y lo variable. Entonces, los costos fijos son aquellos que siempre se deben pagar sin importar la producción. Un ejemplo de ello es el arrendamiento del edificio, el arrendamiento de la maquinaria, la nómina del talento humano de planta, la nómina del talento humano de producción, igualmente el talento humano de ventas. Y los costos variables son aquellos que sí varían con la producción. Entre más producción se realiza, más costo variable se requiere. Un ejemplo de ello son la materia prima, la mano de obra directa, las comisiones por ventas, etc. Una vez hecha esta aclaración, podemos proceder a conocer nuestro primer algoritmo o fórmula para hallar el grado de apalancamiento operativo. Datos que sacaremos del estado de resultados. Entonces, tengamos en cuenta que esta fórmula es una relación entre el margen de contribución y la utilidad operativa antes de impuestos. Para entender un poco mejor el desarrollo de estas fórmulas, vamos a seguir un ejemplo. Suponga que tiene la siguiente información para el año actual de su industria. La capacidad de producción es de 27.000 unidades. El volumen de producción y ventas es de 18.000 unidades. El precio de venta por unidad es de 1.600 pesos. El costo variable unitario es de 1.000 pesos. Los costos y gastos fijos de operación son de 4.500.000. La proyección para el siguiente año se considera en un aumento en producción y ventas del 12%. Su misión es conocer el grado de impacto en su utilidad bruta operacional y comprobarlo. Bueno, el planteamiento queda así. Capacidad de producción 27.000 unidades. Volumen de producción y ventas 18.000 unidades. Precio de venta por unidad 1.600 pesos. Costo variable unitario 1.000 pesos. Costos y gastos fijos de operación 4.500.000. Con esa información ya podemos armar el estado de resultados para luego tomar la fórmula y reemplazar términos. Por eso, diríamos que entonces 10.800.000 del margen de contribución en relación con 6.300.000 de la utilidad operacional antes de impuestos e intereses da un GAO de 1.7143. Ahora vamos a interpretar ese número. Por cada punto de incremento en el margen de contribución a partir de 18.000 unidades de producción y hasta 27.000, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos se incrementará en 1.7143 puntos. Existe una segunda fórmula para hallar el GAO. Esta es un poco más larga, pero no más difícil. Se trata de hallar el cambio porcentual en las utilidades antes de interés e impuesto, con relación al cambio porcentual en las ventas. Cuando hablamos de cambio porcentual, se trata de tomar el pronóstico inicial del estado de resultados y hacerle una proyección de aumento. Esta se puede hacer a partir de una tasa interna de oportunidad o una tasa técnica de proyección. Igualmente, una vez hecho la proyección de aumento con esa tasa, se hace a partir del pronóstico inicial una disminución con la misma tasa hallada. Veamos ahora cómo se desarrolla la fórmula A para la proyección en aumento. Se leería así, utilidad antes de interés e impuesto para el aumento en relación con la utilidad antes del interés e impuesto del pronóstico inicial, menos 1. Todo eso en relación con las ventas de la proyección en aumento, en relación con las ventas del pronóstico inicial, menos 1. Ahora reemplazamos términos y este sería el resultado. Para la disminución se procede de igual forma y la fórmula sería utilidad antes de interés e impuesto para la disminución en relación con la utilidad antes del interés e impuesto del pronóstico inicial, menos 1. En relación con la utilidad antes del interés e impuesto para la utilidad antes del interés e impuesto para la proyección en aumento, menos 1. En relación con las ventas del pronóstico inicial, menos 1. Reemplazamos términos y el resultado debe ser igual a la anterior fórmula resuelta. Ahora pasamos al apalancamiento financiero. Básicamente, esta es la estrategia que permite el uso de la deuda con terceros. En este caso, la unidad empresarial, en vez de utilizar recursos propios, accede a capitales externos para aumentar la producción, a fin de alcanzar una mayor rentabilidad y ahí empiezan a tenerse en cuenta las proporciones, las relaciones. ¿Cuánto me cuesta el uso del dinero de un tercero? ¿Cuánto es el costo de la deuda? ¿Y cuánta es la utilidad, la ganancia de mi objeto social? Para poder decir, ¿accedo o no accedo? Pasemos a conocer la fórmula o algoritmo del grado de apalancamiento financiero. Es igual a la relación entre la unidad antes de intereses e impuestos y la utilidad antes de impuestos. Continuemos con el mismo ejemplo. Suponga que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 50% sobre la inversión y ésta asciende a 12 millones de pesos. Tendría un monto de deuda de 6 millones de pesos. El costo de la deuda se calcula en 20% anual y se estima una tasa de impuestos del 33%. No olvide tener en cuenta la reserva legal. El patrimonio de la empresa es de 12 millones 500 mil y está representado en 800 acciones. Con los datos anteriores, complete la estructura del estado de resultados, mida el grado de apalancamiento financiero y compruébalo. Inversión inicial, 12 millones de pesos. Nivel de endeudamiento, 50%. Monto de la deuda, 6 millones de pesos. Costo de la deuda, 20% efectivo anual. Tasa de impuestos, 33%. Reserva legal, 10%. Patrimonio, 12 millones 500 mil. Número de acciones, 800. Paso siguiente. Completamos el estado de resultados y reemplazamos términos. Grado de apalancamiento financiero es igual a la utilidad antes de interés e impuesto, 6 millones 300, en relación con la utilidad operacional antes de impuesto, 5 millones 100. Esto es igual a 1.2353. Interpretemos. Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, a partir de 18 mil unidades de producción y hasta 27 mil unidades, la utilidad antes de impuesto se incrementará en 1.2353 puntos. Ahora vamos con el segundo algoritmo. Grado de apalancamiento financiero es igual al cambio porcentual en la utilidad por acción en relación con el cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos. El desarrollo de la segunda fórmula para hallar el grado de apalancamiento financiero se lee así. Es igual a la utilidad por acción en la proyección de aumento en relación con la utilidad por acción del pronóstico inicial, menos 1. Todo eso en relación con la utilidad antes de interés e impuesto, menos 1. Bueno, reemplacemos términos. Esta fórmula tiene como cociente 1.2353 que se interpreta tal como se interpretó la primera fórmula. El desarrollo de la segunda fórmula para hallar el grado de apalancamiento financiero es igual a la utilidad por acción en la proyección de disminución con relación a la utilidad por acción del pronóstico inicial, menos 1. En relación con la utilidad antes de interés e impuesto en la proyección de disminución con relación a la utilidad antes de interés e impuesto del pronóstico inicial, menos 1. y la utilidad antes de interés es igual a 1.2353 y encontramos que las dos fórmulas, las que se utilizó para el aumento y para la disminución dan el mismo valor que la primera fórmula de Gaff. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y no olviden igualmente reconocer al propietario de las imágenes utilizadas su crédito. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.